Música 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 Adoc Música Música ¿Qué haces? No tengo ni idea. No sé si es mejor el trabajo. ¿Quién fue en el camión? Camión. ¿Tienes estado en Alemania? Sí. Yo estaba en Alemania por 3 meses. Tienes que tener papas y trabajar. Pero no me gustó. ¿Cómo? ¿Nemacía, Fazoni? ¿Qué yo sé? ¿Velegrada, Velegrada, Pára y Euro? ¿Qué para quién? No es para mí. ¿Tienes que? ¿Sabes qué es muy bien que se quiere probar? He probado, he visto. He probado, no fue y regresó. ¿Cómo se fue? ¿Cuándo se fue de 100 euros y aquí 20? ¿Vas a ver algo? ¿Vas a ver algo? Me gustó más aquí 20 que aquí 100 euros. ¿Me escucha? ¿En qué? No es para mí. No es para mí. ¿Qué haces ahora? No es para mí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Encantar? ¿Encantar? ¿Tienes que vivir de eso? Sí, sí. ¿No te preguntó, ¿es sufrido? Dios te. ¿Tienes 5 años? No es para mí. ¿No puedo decir eso? ¿Cuánto años? ¿Tienes 6 años? ¿Tienes 6 años. ¿Tienes 3 años de mujer? ¿Tienes ahora? ¿Tienes algo para ti? ¿Tienes algo para ti? Sí, sí. ¿Tienes algo para ti? No es para mí. No es para mí. ¿No? No es para mí. ¿Quién es para ti? ¿Quién es para ti? ¿Jesse, Oliver? ¿Yo soy Amidzic? Amidzic. Amidzic, porque no puedo... Ahora están creciendo. ¿5 años de mujer? ¿Vean a ver? ¿Vean a ver? ¿Vean a ver? ¿Vean a ver. Es mi es de hermano. ¿A ver, hermano? ¿Vean a ver? ¿Vean a ver? Sí, sí. No es lo mismo. ¿Se muestran conmigo? Cuando vean, todos los trabajan. ¿Cuál es tu años? ¿Yo? Me hace 13 años. ¿13? ¿No me hace ni bien? ¿No me hace bien. ¿Estas tú así, Omar Amidzic? Sí. ¿Lo sé, qué es lo que se va? ¿No me hace bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuánto cuesta ahora? Sí, tengo más muestras para ellos, pero no están en el mercado. ¿Hay algo que no se puede preguntar? Sí, hay dos muestras. Hay más muestras, pero no están en el mercado. No están en el mercado. No están en el mercado, pero no están en el mercado. ¿Están los dos? Sí, sí. Sí, sí. No están en el mercado. No están en el mercado. No están en el mercado. ¿Qué te enseñaste? En el mercado. ¿Cuál es el mercado? Sí. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. ¿O sea, solo uno sabe y el otro. Sí, está. Lo más importante, tener un gino más lifetime milぁ y te enseñar. Sí. Sí, pero luego uno el se da un acá y en el mercado, y los de ellos. Sí,? Sí, ahí está. Sí, bien, hermano. Hay Igores, hay Igores, también hay Igores. Hay Igores. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto es todo lo que debemos financiar, hasta que no se quedan. Nosotros siempre hemos tenido hasta 10 millones. Siempre hicimos solo la comida. Siempre hicimos solo la comida. Siempre trabajan con ellos. Pero yo decidí que no hay dos. Siempre se quedan. Siempre se quedan. No hay dos. Sí. Undo no tengo que tener ganas ni de dinero ni nada. ¡Todo bien! ¡Todo bien, mon chá 60! ¡Todo bien! ¡Todo bien. Si no puso. Ni siquiera me puso. ¡Todo bien! Ni siquiera pero no puso. Leí que para hacer. ¡Ja lo puso, ya me puso. Ahora, cómo estás. ¡Lo puso de tiempo ahí! ¡Y yo! Ya voy a ir a la Hostia. ¿Te actually llamas? ¿Nos sabias, no помasal? No, no. Leí que un tengo. y nos vamos a beber. Esto es así, por lo que nos preocupa. Me voy a dar a otra vez. Ya sabes que es muy bien. Hay especiales videos que me han hecho de la escala. Siempre me gusta ir a la escala. ¿Qué te quiero decir? ¿Dónde se buscan? ¿Quién es el instructor? El instructor ha estado preparado. Ya, ahora, yo tengo trabajo. En cada hogar, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I znaš to mi je interesantno, gledam da nema nigdje da je se oća poudario? Pa vidi nešto stari, više je pazio konja nego ja. Bilo sam jato sad ko da miđe tam, bio par meseci u Njemačkoj. Onda odem i tamo da idam i radim to pod kivanje i radim svašta jebiga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ajdin! ¿Cómo se llama? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¡Ajdine! ¿Cuál es tu año? ¡Nos años! ¡Nos años! ¡Ajda! ¿No te preocupes, que no te va a ir? ¿O no te va a decir algo? ¡Ajda! ¿O no te preocupes? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, que aquí se llama! ¡Ajda! ¡Ajda! ¿Me gusta el pecado? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Nos años! ¡No te preocupes! ¡Entonces hace que hay menos ni siquiera que trajela a lado que te livre! Sí. ¡Que rec a lo de tiempo! ¡No te prelabas, no te artistas! ¡No te preocupes! ¡Ajda! ¡Ahora, todo está en el canal! ¡Ahora, todo está en el canal! ¡Vamos! 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 Ahora le digo que nunca se jugaba con el teléfono, no me gusta jugar. Solo los pies. Es muy interesante verlo. Pero es muy lembrado como un hombre. ¿Ole? ¿Te dajo un beso? ¿No me dajo un beso? No, 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 todo. Ya ves, lo tomo y lo tomo, y lo tomo. Y ya, cuando lo tomo, lo tomo y lo tomo. ¿Lo tomo? Ya, creo que lo tomo. Ajo un poco. Ajo, Moki. Vamos a ir al lado. No puedo, ahora sí. O, es cierto. Es muy interesante. Ahora hay más azúcar, ¿no? Bien, es un viejo azúcar. Azúcar azúcar azúcar. ¿Has visto? Sí, pero es muy peligroso. Es muy peligroso para los coches que no trabajan. ¿No sabes? ¿Tienes un trabajo para él? ¿No es difícil? ¿Es solo la empresa? Sí, es difícil. ¿Dónde están los coches? Es muy bueno, aquí en nuestra región. ¿Eso es para los que trabajan en el campo? No, no hay mucho más para trabajar. ¿Y este es un día? No hay mucho más para los coches. ¿Quién hay aquí? ¿Quién está aquí con nosotros? ¿Con quiénes? No sé. ¿Quién es? ¿Tiene una vajta? ¿Tiene una vajta? No hay mucho más. 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 ¿No hay mucho más? No hay mucho más. ¿Tiene una vajta? ¿No? ¿Entonces lo que me interesa? No hay nadie más. No hay ni una vajta. ¿Tienes un hábito? No, no hay que irnos. ¿Tienes un hábito? Sí. Pero hay que irnos. ¿No hay a la vajta? ¿Tiene un hábito más? No hay. No hay. Es que es solo el peinero. ¿Por qué? Probablemente se sabe. Puede que se hagan algo. Pero todavía... El peinero, Dorat, Vranac... Eso es nuestro. Es que es para que Jaško... Para el peinero. Ahora que tienen con Reana... Esos son buenos peinero. Recan debería de volver, dos dos atrás, así lo escuché. Junsa dijo que volverá a volver. No se volvió. No se volvió. No se volvió. Reana, no se volvió. Claro, claro. Pero todos los chicos, nos volvamos a volver a ver con los videos. Se volvió a la casa. Se volvió a la casa, y luego con la casa. Aquí está todo lo que está grabando. Todo lo que está haciendo. Todo lo que está haciendo. Todo lo que está haciendo. Si, si, no se volvimos a la casa. Solo se volvimos a la casa, me adoramos. No se volvimos a ir a la casa, no se volvimos a ir a la casa. No se volvimos a ir a la casa. También se volvimos a ir a la casa. Tanto la casa está en la casa, por dos o tres horas. Pero no se volvió a la casa. ¿A qué tal? No, no hay nadie. ¿A qué tal? Sí, no hay nadie. 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 Pero yo no tengo nada. Me ha gustado un video con los pies. Estaba muy bien. ¡Gigantes! ¿Cómo están? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Está bien, hermano? ¿Tienes bien? Bien, en los cinco años. ¡Vamos por el majeur! ¡Pero siempre ver en la barca de una barca! ¡No, hermano! ¡Sáquemos una barca, un café, un café! ¡No hay un mes! No nos vamos a ir más. No tienes que entrar a la parte que nos interesa. Es el último día cuando no hemos terminado. No quieres. ¡No tienes que! ¡No tienes que! ¡No tienes que! ¿Qué quieres para esta roba? ¡Ah, es que dicen las personas que funcionan. Yo le digo a mi colega, ¿está que esto es para vender? No es. Todo es para vender. Pero aquí hay dos. Todos son para vender, no es todo. ¿Esto es para vender? No es. No es. No es. Ah, veis, el bolso de la barra. ¡Vamos! 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 Están en el barrio, lo mismo. Y este me dao un nuevo. ¿Cuánto tiempo tienes estas todas las aguas en este? Estas están en este barrio, un poco más de dos. Estas están en este barrio, dos años y dos meses, dos. Estas están en este barrio. Estas están en este barrio. ¿Tienes que todo es para la producción? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? Lo importante es cuánto tienes que esperar. Depende de todo. Algo de todo. Tienes que esperar. Tienes que esperar. ¿Qué es peligroso? Tienes que esperar. No tiene nunca. No es más importante. Pero quizás es por el tiempo. Tienes que esperar. Pero yo... Ya, un poco más... Tienes que esperar. ¡Humina! ¡Humina! ¡Máštas, sobre todo! ¿Cuándo es que debemos saber qué hacer? Ahora, cuando veamos los ojos, es lo mismo. No es lo mismo. Me puedo dar las cosas, pero en vez de mirar la otra vez. Cuando se quede, me voy a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!